Y vámonos con Escorpión, el siguiente signo es Plutón, sigue en conjunción en Capricornio el área de Venus, es alguien Tauro y Libra Escorpión y podría ser una nueva relación de alguien del pasado que tenga que ver algo importante para ustedes, entonces viene un conexión, contacto y exactamente un gran beneficio.